Hola chicas, bienvenidas. Bienvenidas todas a este nuevo videito. Gracias por darle play. Este es un video con tres diferentes diseños en el mismo set. Voy a hacer unas uñitas en color capuchino con el acrílico capuchino que me encanta. Después voy a hacer un bajo relieve con flores, con rosas. En tercera dimensión, pero debajo del acrílico como encapsulada. Y voy a hacer aquí el efecto mármol. Pero esto lo miré en el video de mi hermosa amiga Lulis Nail. Bueno, ya saben que todas son mis amigas. Pero no saben que son mis amigas, pero bueno. Ella nos recomendó este tipo de... No recuerdo si me parece que fue ella o si no fue Nova. Pero yo recuerdo haber mirado este en un videito de una amiguita. Y yo lo copié nada más. Ella tomaba el acrílico blanco y solo lo matizaba muy poco en el negro. Para formar este tipo de efecto mármol. Este es una diferente manera. Porque si se acuerdan, yo hice un video con el mármol en gel. Y pues yo miré este video y dije, wow, yo lo tengo que tratar. Y pues me llegó la oportunidad y pues lo grabé. Te los traje para que lo miraran. Porque en realidad me encantó el diseño. A denme cuenta que me llegó mi cliente y me dijo, quiero este, este y este y este. Estas tres uñas las quiero combinadas en una sola manita. Lo que voy a hacer en el dedito, en las uñitas que son capuchino, voy a tratar de hacer el logo de Chanel. Pero como se está usando así como escurriendo, eso es lo que voy a hacer con el logo de Chanel. Así que pues, por eso les dije que eran tres diferentes diseños en una sola manita. Y pues no sé, se me hizo interesante grabarlo, chicas. Y pues aquí está. Aquí estoy utilizando el acrílico blanco de la tiendita de Los Ángeles. Igual el acrílico capuchino, el negro y el blanco. Todos los acrílicos que estoy utilizando son de esa marca, de CB Nails. Como saben, me encanta. Y pues aquí las florecitas como que no me estaban quedando muy bien, chicas. Pero la verdad es que dan el gatazo, dan el gatazo. No, este, ese día tuve bien mucho trabajo, chicas. Y la verdad les voy a ser bien honesta. Yo siento que ya mi último set ya como que ya me está quedando más arrastrando la toalla que nada. Pero pues pasan, sí pasan, chicas. Pues es que la verdad, ese día tuve como seis, seis, sí. Seis clientas y ella fue la última. Pero bueno, este, ahí les dejo el dato de cómo yo las estoy haciendo. Tal vez a ustedes les pase y pues no se ven tan mal, chicas. Se ven bonitas. Y las encapsulé, así que pues se ven bien. Como que al final le da el toque que yo necesitaba, que era que pues que parecieran una flor. Y pues ya es todo lo que hago, chicas. Hago la florecita y de ahorita van a ver cómo hago el logo de Chanel con gel. Me encantó esto de la técnica de bajo relieve, chicas. Porque se ve tan hermoso, tan hermoso. Pareciera como una gelatina. Yo les quiero platicar en mis principios. Yo miraba el trabajo de una chica que me encantaba de por aquí por donde yo vivo. Y yo siempre iba a mirar sus trabajos. Ella se ponía a vender material en un SWAT. Y yo me iba a mirar sus uñas y yo decía, algún día, algún día me van a quedar. Pero yo no entendía cómo lo hacía. Entonces, este, yo le preguntaba y decía que ella no daba información. Decía que ella solo daba clases. Y pues yo quiero comentarles rapidito, chicas, en este video, que el motivo de mi canal era a todas esas preguntas que yo hice hace mucho tiempo y que nadie me daba respuesta. Y que pues tú quieres tratar de salir adelante porque eres madre de familia. Y pues es difícil irte a trabajar y tú solamente quieres como un ingreso extra de tu casa para poder ayudar. O tú misma para tus cosas. Entonces, ese es el propósito de mi canal. Así es como yo empecé en tratar de exponer a ustedes mis trabajos. Y poco a poco ir aprendiendo juntas. Y conforme fueran saliendo nuevas chicas, ir ayudando en mi experiencia. Así es que pues, chicas, yo me identifico mucho con ustedes. Y a mí me alegra mucho recibir mensajes de ustedes que me mandan donde dicen que yo les he ayudado. Y que algún día nos conceda a Dios conocernos. Yo también del alma lo deseo, de verdad, que Dios nos conceda algún día conocerlos. Porque para mí todas ustedes son mis amigas. Yo les leo todos sus comentarios. A veces es muy difícil responder. Pues gracias a Dios y gracias a ustedes. Es que yo he tenido mucho trabajo. Y ahora he podido grabar un poquito más si se han dado cuenta. Y pues así es como hemos ido trabajando. Y pues me dedico a mi casa, a mi canal, a ustedes y a mis clientas. Muchas, muchas de ustedes se acercan a mí en comentarios por correo, por Messenger, por Instagram. Y yo a todas, a todas trato de ayudar. Dejen un comentario debajo de este video si les ha tocado que yo les he dado un consejo. Y les he atendido. Para que las demás sepan que pues no les contesto en YouTube. No porque no quieras, sino porque ya el tiempo no me alcanza. Pero todos somos leídos. Aquí quiero que miren cómo estoy encapsulando. Este es acrílico transparente de la tiendita de CBNEL. Miren qué hermoso y transparente queda. Lo estoy haciendo en muchas capas delgadas. Y muy, muy mojadas para que penetre muy bien. Y no queden burbujitas ni queden manchas. Ahí como vieron, un petalito de la flor sale por fuera. Pero no me es problema, chicas. Porque con la lima lo voy a limar. Y voy a darle la forma coughing que estoy buscando. Y me van a quedar muy bien. Voy a encapsular también. Todas las uñitas las voy a encapsular. Al igual que estoy encapsulando el del efecto mármol. No es el mejor efecto mármol ni es el mejor diseño. Pero es una propuesta para su mesa de trabajo. Y me encantó cómo quedó. Mil disculpas por los inconvenientes. Aquí estoy poniendo el gel. Ya saben, el gel que a mí me encanta que yo utilizo. Lo pongo en un pedacito de papel de plástico. Así. Y estoy con un pincel muy, muy delgadito. Chicas, yo este pincel era con más pelo. Pero yo lo corté para hacerlo bien delgadito. Y así es como empecé con puntitos para figurar el logo de Chanel. Y después lo voy uniendo con mucho cuidado. Y alguna parte que no me haya gustado la limpio con alcohol. Con el mismo pincelito que estoy dibujando lo limpie. Y con el mismo pincelito limpie los excesos que no me gustaron. Pero sí, lo que hago ahora es limpiar, como están viendo. Y le voy a hacer también con el mismo gel negro las gotitas como si estuviera chorreando. Pero primero metí a curar a lámpara el logo de Chanel. Y después empecé a hacer las gotitas de derrame que trae el logo. Ahí ya salió de la lámpara y empiezo a hacer como las gotitas. Como si estuviera escurriendo la pintura. Bueno, chicas, como les comenté. A mí me trajeron estos tres diseños en fotografía. Y que yo lo pudiera hacer en uno solo. Y pues así fue como quedaron. Me encantó todo como quedó. No les mostré en este video el limado. Ya porque estaba demasiado largo. Pero ya tengo varios videos donde muestro el limado y el como yo limo. Si quieren les dejo en la cajita de descripción un video de como yo limo. Aquí voy a poner esmalte color oro. Pero como no le dio la saturación de brillo que yo necesitaba. Ay, perdón por el movimiento. Ya saben que mi teléfono de repente se pone a bailar. Y pues lo que hice fue sumergirlo en glitter puro. Para que agarrara más intensidad el glitter en esa parte que queríamos el color oro. Aquí solamente voy a aplicar como seis piedritas o aroski. Estas son del número seis creo. Si no siete. Pero si son chiquitas. A mí me encantan. Se miran muy muy bonitas. Y como saben las estoy aplicando con la resina o con el glue de CB Nails. Me encanta de verdad que les duran sus piedritas. Como saben a mí me gusta como vieron en el video. Le di un retoque al final con el pegamento. Aquí ya solo voy a aplicar mi gel de Yelixir. Y pues espero que les guste. Y quiero mandar un saludo muy especial para Xiomara Portillo. Un saludo muy preciado para ti mi hermosa. Platiqué contigo ayer. Y te mando este hermoso saludo. Les mando a todas muchas bendiciones y éxito en esta carrera. No se desesperen. Tengan paciencia. Poco a poco irá progresando su trabajo. Verán que con la práctica van a empezar a agarrarle a esto. Es muy bonito este mundo de las uñas. Así que les deseo mucho éxito. Gracias a gracias de corazón a todas por tanto cariño. Se me cuidan. Les mando muchas bendiciones. Adiós. Adiós chicas. I love you. Adiós. Adiós. Adiós.